¡Hola amiguitos! Bienvenidos a un nuevo video de MatiMiliano. Hoy vamos a jugar en la Playstation. ¡En la Playstation! Eso dice Cadiz. ¡No importa! ¡También así se puede decir! Minecraft. Y tengo el personaje de Dinosaurio. Y mira, sé cómo pegarme. Para ver... ¿Y ya practicaste bastante con el Nintendo? Sí, ya ve cómo se pega y también se sacan las armas. ¡Ah, perfecto! Y también se puede sacar de otra manera las armas. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Ah, ¿qué quieres hacer, Maxi? Cuéntame. ¡También así cómo volar! ¡Ah, ya aprendiste a volar! ¡Ah, pero ya eres un experto en el Nintendo, Maxi! ¡Ah, qué construimos! ¿Qué construimos? ¡Mira! Para ver... ¡Ah, ya tú sabes! ¡Ah, y te sabes equipar las cosas para ver! ¡Equípate las armaduras para ver! ¿Las armaduras? Sí, equipate las armaduras para ver. ¡Ah, qué chiste! Un segundo, ya me la pongo. Es que no la olvide. Ok, a ver cómo haces. Ok, agar先. ¡Ah, ya me salió! ¡Ah, ya me salió! itsé! ¡Fuérre vamos aizzas! ¡Ah! commissioner, a profesor, agar sala. ¡ seguramente! ¡Ah! ¡A ne! ¡A ella acountry! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a hacer? Cuéntame Papi Dime Déjame ya me pongo un lámpara Ok, lo voy a apagar Yo me pongo esto, ya me lo pongo Ahora ya me la quito, ya me la quito Ah, ya eres un experto Ya lo voy a tomar esto, ya tomarlo ¿Qué quieres? Ya tomarlo Ah, ya sabe tirar y todo Ya eres un experto, Maxi Ah, ¿qué quieres hacer? Dime Vamos a abrir Pero papi no importa Ay, no se me ve Ay, papi vamos a dormir Yo también voy a dormirme Ah, bullshit Ay, shit Ahí vienen los quipers Los McPicks Eh, como sea Y el fin Y el fin, adiós Ajá, ya yo estoy durmiendo, Maxi Falta tú Ya voy Ajá 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 No sé No sé No sabes Eh, yo tampoco sé Tú tienes que decir ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde estás tú? Aquí contigo Ya se ve Y Y Quiere hacer También se abrir las puertas Mira, también se abrir puertas Para ver Ya, déjame quitar esto de aquí Para poner el caminito mejor aquí Ah, ya sabes Puedes hacer las pistas de obstáculos Como con el Nintendo ¿Qué? 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 No, papi Yo creo una pista de obstáculos Si la sé hacer Pero no la quiero hacer Entonces, ¿qué quieres hacer? Ok, papi Pero vas a hacerlo muy lejos ¿Qué quieres hacer muy lejos? La pista de obstáculos Con el Nintendo Switch No, pero O sea Vamos para que saltes Vamos Vamos Aquí Pero si allá Ya tenemos una pista De obstáculos Ya hecha ¿Para qué vamos a hacer otra? Papi Dime Cuando era de día Yo estaba jugando Un mangler Y lo que la pista Ya está Ah, la lograste Bueno Vamos a ver si puedes Vamos A ver Vean Te veo, papi Me desvalo cuatro pisos Uno, mirá Ahí sí Uno, dos y tres Me desvalo cuatro pisos Elón Me empujaste Yo te vi Pero me teí solo ¡Listo! No te ponen ya ya, diva. No te ponen ya, pero te muevo. Vete, lejos. No, ve te muevo, lejos. ¡Ah! ¡Pegos que hay que ir! ¡Pero si yo no pego ahí! No, no quiero hacer eso Ah, y que quieres hacer, pues Tienes que practicar, papi, porque Pero es que, papi, tienes que aprender a usar el Nintendo Para que seas un experto con el Nintendo Pero, no, ¿qué quieres hacer, entonces? Si no quieres hacer eso, ¿qué quieres hacer? Papi, ya lo toco Ajá, ya lo cerré, pues Pero yo te digo, papi No, 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 no Un segundo Ah Ajá, ¿ciérro los ojos todavía? Sí Ok, está bien, pues Sigo con los ojos cerrados, ¿qué hago? ¿Ya puedo abrir los ojos? No Ok No los abro Está bien, no los abro, pues Tú me avisa para abrir los ojos Ya, 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 ya voy a abrir los ojos ¿Ya puedo abrir los ojos? No Ok Coño, el abro que salude a tus suscriptores, ¿ah? Papi, no los abro que salude a los ojos No, yo los tengo No ves que estoy contra la pared No ves mi En Minecraft Que estoy contra la pared No puedo ver No, no, todavía no los abro Bueno, tú me avisas Ay, no, todavía no Papi, todavía no ¿Pero qué estás haciendo, papi? Se está yendo todo el video Esperate Bueno Yo te digo, papi Bueno Ya ¿Ya puedo abrir los ojos? Sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué tengo que hacer? A la vaina, papi ¿Qué te pusiste en la cabeza? Eres un creeper ahora ¿Ah? Sí Papi Dime Papi Dime, dime Estoy aquí, dime Quítate la armadura Me quito la armadura, ok Sí Ya Ya te lo quitaste Ahora me voy a entrar en el inventario Y te voy a dar una máscara, ok Dale pues Más ¿Nos vemos? ¿No te voy a entrar? ¿No te voy a entrar? ¿No te voy a entrar? No te voy a entrar en el inventario Papi ya te pasó una, papi ya la conseguí, me salta, ya puedes abrirla. Ponte la cabeza, papi me parece mucho a un clip como que tiene la ropa. Sí, sí hay unos clipes que tienen esta ropa. Y yo me voy a poner la otra, ¿ok? Ya que estoy cumpliendo a casa del clip. Ponte al lado mío, ven, ponte al lado mío para que nos veamos juntos en el video, ven, ponte al lado mío, ponte al lado mío. Ahí, eso, ahí, ahí nos vamos a ver. Ah, ¿qué quieres hacer, pues? ¿Qué hacemos? Dime. No sé. No sé. No sabes, ¿y quién sabe? Dime, amiguito, ¿dónde estoy esto? No sé, estoy en el lado. Eso yo creo que lo hizo tu amiguito. Me llamo Tagongol. Tagongol, ya no sé. 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 Ya duermí, papi. Pero primero me voy a quitar esta maca, como huyendo aquí con eso Bueno, te va bien, yo también me la voy a quitar pues Ah, duerme pues Ya me salgo del inventario Acá vengo Hable la puerta Bien, ya entré Yo la voy a dormir Dale pues Despierta te Ya me desperté Ajá, para donde vamos, que quieres hacer, hay que hacer algo porque si no No se van a suscribir a tu canal No sé que hacer Bueno, pero que has visto que hace Karim y eso Pero es porque a ella no se les ocurre hacer nada No se te ocurre que hacer, bueno Entonces mañana me vas a ver jugar otro juego, ok Vamos a explorar pues, vamos a explorar Quiero construir algo Ah, que quieres construir pues Eh, no se No se Y quien sabe Te voy a explotar Vamos pues Después voy a explotar por aquí Eh, papi mira que hayan, me logré montarme en el intento Swiss Ah, viste Ya estás aprendiendo a usarlo Oh Ya estás aprendiendo a usarlo Entonces nuevamente vamos a explorar Vamos pues Vamos a ver Papi Dime Yo te he cambiado la cámara en Minecraft, ya se cambiado ah bueno eso para que te puedas ver tú y para verte y para verte y eso en la tablet no podías hacerlo yo sé cómo cambia la cámara aquí es porque cuando padrino me lo arreglo yo estuve practicando aquí bueno viste si yo yo sé que practicaste si te había conectado ya pase, ya pase y yo puedo ir ok, vamos pues ok, que te agoncio ah y e eh espera, papi que que te hago había algo de aire papi Bueno, vamos a ver qué es. Nada pasa con una planca. Arrame a la boca. ¡Un cerdo! ¡Eh! ¡Míralo! ¿Los matamos? No, no sé. No sé si los matamos. Toma, toma. Toma, toma. Voy a intentar matar un cerdo. Es difícil, toma. Papi, son los matas, pero no tengo. Sí, porque es que no tienes armas. Yo voy a pegar mi espada. Yo voy a pegar mi espada. Ya, ya, ya. Y los cerdos, ahí está. Dale, Max. Eso. Viste, ya estás aprendiendo ya. Te lo doy. ¿Qué? Tomalo. Ahí está. Toma comida. Ok, gracias. Ahí está, se quedan los dos. Los dos. Papi, ahí están los dos. Ahí estás bien, dale. Ya. Vamos a decir que adelante. Ya voy. Ya voy. Otra, otra. Ahora no digé una beja. De una beja. Ya maté a la bebeja. Papi, ¿dónde estás? Ya voy para allá. Ah, ¿dónde estás? Yo estoy aquí contigo. Ahí estás. ¿Y sabes saludar en el Nintendo Switch? Yo todavía no. Sí, sí, sí. Mira, papi. ¿Dónde estás? Aquí, contigo. Gracias, saludar. Ah, sí, sabes también. Ah, ya sabes hacer todo. ¿Qué no sabes hacer? Ya sabes hacer todo. Papi, ¿dónde es tuya? Cuidado, me caigo. Ya podemos salir. Dime. ¿Dónde me has perdido? ¿Por dónde sale el ángel? ¿El qué? ¿Por dónde vamos adelante? ¿Por dónde vamos a ver el arte? No, adelante. ¿Cuál es el camino que nos lleva para adelante? Eh, no sé, chamo. ¿Qué quieres, ir para la casa? No, el camino que nos lleva para que sigamos la aventura. Ah, yo creo que es por acá, ¿será? ¿Por ahí? Volvamos. Tú dime, yo por allá, ¿ok? ¿Tú vas por allá? Sí. Ah, no, pero yo voy contigo. Después yo voy para allá, ¿ok? No, yo voy contigo. No. Claro, para verte. Tengo que estar solo, chamo. No. No. Hey, vamos a ir por allá Pero por qué me voy a ir solo Si por allá no hay nada La aventura está contigo A ver Hey, nos estamos alejando Pero no vamos a ir a donde está la casa La aventura sigue por allá ¿Cómo? ¿Sigue por allá la aventura? Por acá por donde estás tú, creo Papi, no hay culpa para de ahí Estamos usando una brúgula ¿Y la brúgula funciona? ¿Qué? ¿Y la brúgula funciona aquí? Sí Seguro Vamos a nadar, papi ¿Cómo? Tengo que nadar Ah, no, sí Sí, sí, se puede Cargar con la brúgula Ya, pero es que no te veo Te fuiste muy lejos Ay, ya te vi Ok, sí, que la aventura sea donde yo iba Ya, aquí estás Papi, vamos a nadar Ok, vamos pues I'll see • I'll see you I'll see you I'll see you Papi Vamos a regresarnos a la casa, papi No me dejan nada, yo camino en el agua Ok Voy a buscar en mi inventario Dale pues Ya yo tengo aquí la brújula Bueno, ajá, te sigo pues A ver si sabes usar la brújula, dale Yo te sigo Dime No puedo que el de Dios de que De lejos que nos fuimos Mira, estamos en el color norte, mira para atrás Uy, eso es frío burgo Eso es frío burgo, Maxi, viste Ajá, dale, pues si sabes usar la brújula, dale Voy a cambiar la cámara porque así no puedo ver Ay, no, por allá Sube, sube Tienes que subir para poder seguir derecho Ok, así Ok, vamos a ver si es verdad Bueno, ya estamos yendo para allá Oh, hay linternas Esas son linternas Ah, sí, ahí hay linternas Entonces hay que seguir las linternas ¿Te acuerdas? Que esas linternas fue las que pusimos para regresar Hace tiempo, ¿te acuerdas? Ah, sí, la otra vez las pusimos La otra vez Ajá, para poder regresar fácil Una araña Ya llovió la casa Yo también Papi, yo también puse linternas Ah, tú pusiste bastantes linternas Ajá, tú pusiste bastantes linternas Para poder regresar Cuando sea de mañana Vamos a dormir ¿Ya te volviste? Está bien Adiós, amiguitos Adiós, amiguitos Gracias por verme No olviden de leer este video Y suscríbanse Adiós No quiero Adiós Adiós